Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos a estos comerciantes del mercado Vento Juárez que nos vienen a hacer una invitación para que sigamos visitando este espacio. La verdad es que en los primeros días después del sismo se cerró a las visitas. ¿Por qué? Porque bueno, se tenía que hacer la valoración, pero ahora han dictaminado que el mercado puede ser funcionable y está abierto. Usted que me ve no solamente en Atlixco, sino que en otras ciudades y en Puebla, capital. Véngase a Atlixco porque hay cecina, está el taco placero. A ver, platíquenos, Maru. Hola, bien, gracias. Buenos días. Aquí, miren, viniendolos a invitar de nuevo al mercado Benito Juárez. Ahora sí que, desgraciadamente, a raíz de lo del sismo se llegaron muchos comentarios, los cuales, la verdad, pues no son ciertos en cuestión de nuestro mercado. Nuestro mercado está funcionando. De hecho, sí, dos días no elaboramos. ¿Por qué? Porque entró Protección Civil a ver cómo se encontraba nuestro mercado y fue el primero que el presidente dio de, ahora sí, como dicen, de que sí podíamos elaborar porque estaba en perfectas condiciones. Esto habla de un sentido de responsabilidad. Qué bueno que ustedes, si bien es cierto que es su fuente de trabajo, pero no podemos exponer a la gente que llega. Pero si ya hubo la evaluación de Protección Civil, el alcalde también ya, pues de acuerdo a lo que él recibe de información, autorizó que la actividad continúe. Bueno, pues entonces hay que ayudar a la gente de Atlixco, hay que ayudar a estos comerciantes. ¿Les afectó el sismo? ¿Las ventas cayeron? A ver, ¿quién nos platica? Un 50%, la verdad. Un 50%. Dejaron de entrar, más que nada porque cerraron la calle principal, que es la parte del Zócalo, toda esa área sí está afectada. Entonces, sí nos afectó y sí bajaron las ventas un 50%. Yo los invito a que nos sigan visitando porque eso nos va a ayudar a levantar a Atlixco. O sea, Atlixco está de pie, pero sí necesitamos mover su economía. Así es. Para modo de que... Coincido con usted, porque imagínese si usted deja de venir a Atlixco, si usted no compra en Atlixco, bueno, la economía se va a paralizar. Entonces sí nos va a golpear severamente todo esto que hemos estado viendo. Bueno, que algunas familias sí perdieron su vivienda, algunas familias perdieron a sus seres queridos. Y hasta su empleo. Y hasta su empleo. Yo platicaba con una persona y le decía, resultaste afectado. No, no directamente, mi vivienda está bien gracias a Dios, pero ¿qué crees? Donde trabajo cerraron por afectaciones. Y esto creo que debemos apoyarlo todos y en esto nos sumamos los medios de comunicación y aquí está el informativo para que reactivemos la economía. Y usted puede venir, venga a Atlixco a desayunar, a comer. Cualquier día de la semana, ¿verdad? Sí. Está abierto como tradicionalmente. Pero los 365 días del año, sí. Bien. Y el tema de las vialidades, ¿les afecta? ¿Hubo cambios en la circulación? Precisamente lo que decía Maru es cierto, ¿no? Sí se tomó la decisión de que cerraron el mercado precisamente para checarlo. Había unas fugas de gas y pues sí nos prohibieron trabajar prácticamente tres días. Todo eso está checado. Tiene algunas situaciones ya no tan solo por el temblor, sino ya en el mes de noviembre se cumplen 60 años del mercado. Y pues sí hay unos deterioros que se vienen a afectar un poquito más por el temblor, pero todo está checado, está asegurado. Se van a llevar a cabo algunas reparaciones que no son así de una manera muy dramática o que se van a tomar en cuenta. Pero lo que sí nos está afectando es la vialidad. Desgraciadamente, pues la gente está acostumbrada a entrar por el centro, por el Zócalo, por las principales calles y pues sí, como resultó afectado, ahorita yo los invito a que tomen el Boulevard Ferrocarriles. Ya les hicimos la invitación a vialidad que ojalá pudiera cerrar toda la 5 Puniente, acá donde está el mercado Benito Juárez hacia abajo, para que se fluctúe más, digo más porque por ahí está pasando todo el transporte público. Y yo sí les invito también a los compañeros del mercado Benito Juárez que el área que está enfrente en la parte de un costado y la parte de atrás del mercado, sí la ocupemos exclusivamente para los clientes, porque pues desafortunadamente tenemos compañeros que llegan con su vehículo, lo estacionan en la mañana y pues está todo el día, ¿no? Entonces digo, es un cliente que puede ir a comprar igual carne, igual verdura, igual ropa, pesos, chiles, tabacoa. Entonces, si no encuentra espacio se va a ir, entonces no acabemos nosotros con nuestra fuente de empleo. De veras, pues de ahí subsistimos aproximadamente, somos 500 y fracción de compañeros que se deriva en una familia por cada integrante. Así es, se dice fácil 500, pero son 500 familias. 500 familias. Así es, empleados, además. Entonces, sí, sí nos afecta. Yo sí les pido a los compañeros, o sea, que busquemos opciones o que dejemos nuestro vehículo pues fuera del mercado, o que si es posible, pues no lo traigamos, ¿no? Si no es necesario. Pero darle oportunidad ahorita al comprador, al turismo, para que pues tenga la facilidad de entrar y de comprarnos, ¿no? Pero los esperamos, está checado el mercado, digo, no hay ninguna afectación de riesgo, digo, las situaciones aledañas al mercado, que es el centro y un poquito más hacia el norte, pues está afectado y no pueden entrar por ahí. Pero los esperamos, digo, Boulevard Ferrocarriles y cinco poniente, ahí pueden entrar, ¿no? Otras se está, se cambió la vialidad y otras están entrando del Boulevard hacia las cinco a mano derecha. Entonces, ahí es el mercado. Pues ahí está la invitación. Sí. Y también la, ojalá la autoridad pudiera reconsiderar esta petición que hacen los comerciantes del interior del mercado Ventujuares. ¿Por qué? Porque ellos quieren pues que recobre vida el mercado. Son 500 familias, empleos indirectos, como bien mencionan, los empleados que ellos contratan para los días más fuertes, como son los fines de semana, y creo que también esa gente tiene derecho a continuar con su trabajo, porque al no vender ellos, pues no hay oportunidad de crear fuentes de empleo indirectos. Exactamente, sí. Que ahora sí, igual les volvemos a, les vuelvo a recalcar que los esperamos aquí a todo el turismo, a toda la gente, toda la ciudadanía. El mercado Ventujuares está, ya se podría decir al 100, ya entraron, protección, la vialidad ya está, ahora sí que sobre ferrocarriles suben por gran bodega y llegan al mercado. O sea, no se vayan con lo que luego está hablando, diciendo la gente de algunas cosas nada que ver. Nuestro mercado está funcionando al 100 y aquí estamos para servirles y los esperamos. Bueno, a ver quién nos antoja de lo que se puede comer en el mercado. Sesina, ya saben, sesina. La sesina. ¿Y cómo se come la sesina? Aquí tenemos a... A Marcos, a ver. A Marcos. Sí, 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 pues está toda la guarnición, ¿no? Sí. Ahí la acompañamos con aguacate de la región, con queso de la región, chiles en vinagre, chipotles, ensaladas de nopales, patitas de res, tenemos guacamole, tenemos salsas, tenemos aguas. Ya me abriste el apetito. Termino el programa y voy para allá. Sí, nos esperamos y como ha dicho nuestra autoridad que por eso le están echando todas las ganas para que Atlixco esté de pie por completo. ¿Por qué? Porque igual, como lo están comentando, va a haber la carrera, va a estar también lo de el desfile de Halloween, va a estar también este, ¿cómo se llama? El Atlixcayo también se va a realizar y todo, quizás no se realizó en el momento que debía ser, pero se va a realizar y aquí los esperamos. Bueno, pues ahí está la invitación. A ver, Cecina Chayito, ¿qué más? Sí, Cecina Chayito, pues nos esperamos con los brazos abiertos en el Mercado Benito Juárez, en Atlixco. Atlixco está de pie, todo se va a reanudar, todo va a fluir de nuevo. Los esperamos y los invitamos a que nos visiten. ¿Marco? Sí, pues sí, yo les iba a recalcar algo. Estamos por abrir, hay una posibilidad de abrir un estacionamiento y ojalá que nos permita el señor Adrián este noticiero para que nos vengamos a ver, para que se puedan entrar. De momento, la otra realidad es sobre independencia, en sentido contrario y enfrente del mercado para que se puedan ubicar. Bueno, pues ahí está la invitación. Ahora sí que Atlixco, el Mercado Benito Juárez y algunas otras áreas como Cabrera, el Boulevard Gastronómico, está funcionando. ¿Por qué está cerrado el centro? No porque haya resultado devastado, no. Simple y sencillamente porque se están haciendo trabajos de retiro de escombro y no queremos que usted, que nos visita, corra el riesgo de tener un percance. Solo son medidas de precaución. Que por cierto, ya se ampliaron algunas vialidades, déjeme comentarle, pero hay que conducir con mucha precaución. A veces vemos que la gente toma las calles céntricas como si fueran autopistas y eso no nos lleva a nada. Entonces, tengamos desde luego conciencia, compremos en Atlixco, visitemos el mercado. Sí, también están los compañeros artesanos sobre ferrocarriles. Así es. Y aquí se encuentran ellos también y nuestros compañeros viveristas en Cabrera, que también allá se encuentran. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti, por darnos un espacio. Gracias. Pues sabemos que es un día de mucha actividad para nuestros compañeros que están ahí en el mercado vendiendo la cecina, la guarnición y también algunos otros productos. Visite el mercado, compre en Atlixco, reactive la economía y de esa manera nos puede ayudar en mucho. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias.